¿Y cómo fue su experiencia? ¿Alguna vez trabajó de otra cosa que no se da en la escultura para ganarse la vida? Diría que no, salvo alguna que otra changa en momentos que no tenía trabajo, pero tuve la suerte de ser pobre y en esa medida lo considero como una suerte, porque en esa medida, ¿qué pasaba? Más que obligado por las circunstancias económicas de mi hogar paterno, que bueno, vivíamos una pobreza muy digna, que teníamos la huerta como se estilaba en Italia y qué sé yo, entonces vivíamos sin sentir de que eso era un castigo. No, la vivíamos naturalmente, con las limitaciones que ello impone. Dentro de este ejercicio de vida, los jóvenes salíamos a trabajar casi de niños, aunque sea haciendo changuitas en el barrio. Y esto es lo que me sucedió a mí, que yo sentí la necesidad de colaborar en mi casa económicamente y entonces me encaminé a una alfarería que había en mi barrio de Versalles, donde fuimos a vivir. Había una alfarería ahí y fui a pedir trabajo. Y me dieron trabajo. Y estaba el contacto con la arcilla y con la cerámica, que es muy pariente de la escultura propiamente dicha, porque se hace de la misma manera, de la misma técnica. Entonces ese fue mi primer trabajo. Y después, tempranamente, me pasó que los maestros, como el caso del gran maestro Troiano Troiani, se fijó a mí en la Puerredón, que tenía cierta manualidad, que le podría venir bien como colaborador, ayudante, secretario. Y así me llevó a trabajar a su taller y de ahí en más transité mi vida de un taller a otro hasta que llegué a entrar en el Teatro Colón como escultor escenógrafo.